En Google Forte permite ejecutar instrucciones repetidamente, ¿vale? Entonces vamos a hacer un programa que muestre los números del 1 al 10 por pantalla y veréis que también podremos mostrar mucho más que eso. Voy a poner vari y inicializamos la i a 1, ¿vale? Y lo que yo quiero esencialmente es lo siguiente, quiero mostrar la i, incrementar la i, ¿vale? Pero esto lo quiero decir tantas veces, digamos, como hagan falta para llegar a 10, pongamos por caso, ¿vale? O sea que mi límite es 10. Entonces lo que se hace es, estas dos instrucciones que ahora mismo se ejecutarán consecutivamente, se engloban en un for, se ponen llaves, eso se llama un bloque en realidad, se ponen llaves así y al lado del for se pone una condición que indica que ya no hay que, perdón, que aún tenemos que entrar en el for. Se pone una expresión boleana, un valor boleano en realidad, que diga cierto si aún hay que ejecutar las instrucciones del bloque y sea falso si queremos salir, si no queremos ejecutarlas más. De hecho, eso se evalúa aquí, si eso es falso se sigue por la línea siguiente y si es cierto se ejecuta el bloque y se vuelve a mirar, o sea, se mira cada vez. Entonces aquí si pones i menor que 10, perdonad, i menor o igual a 10, lo que sucederá es que cuando la i sea 1, eso será cierto, se entrará y se ejecutarán estas dos instrucciones, pero claro, la i habrá cambiado aquí, será 2. Cuando sea 2 aún será cierto y irá subiendo, subiendo y a la vez irá mostrando el valor de i. Cuando llegue a 11, el valor de 11 no es menor o igual que 10, entonces esto dará falso y el programa saldrá por aquí. Así se escribe el for. Entonces este es, ahí, espérate, no tengo ningún terminal abierto, vamos a abrir uno, ¿vale? Estoy aquí, vale, es go run for 1 go. Ha tardado un poquito más en compilarlo, pero fijaos, sale del 1 al 10, uno en cada línea. ¿Vale? Entonces, claro, lo interesante aquí es que, bueno, es muy cómodo para nosotros poner un 100 ahí y entonces el programa hace algo un poquito más laborioso, ¿no? O sea, porque 100 veces sí que le da algo más de trabajo, pero para nosotros es poco trabajo. Entonces la gracia de los bucles es un poco esa, controlar una automatización que hace el programa a través de un bucle de estos, ¿no? Una cosa repetitiva, ¿vale? Aquí en el for, o sea, lo que va aquí, en esta parte, es lo que se denomina la condición. Y la condición es una expresión, es decir, es un cálculo que retorna un boleano, cierto o falso, y eso determina si el for entra o no entra, ¿no? Y si continúa. Pero eso se puede dejar vacío, o sea, que es curioso, o sea, si dejo este programa ahora así, eso quiere decir for true, o sea, bueno, se podría escribir, ¿no? Se podría poner for true, que le pase a ese programa, pues esto, que yo lo ejecuto y no para nunca, y lo tengo que parar yo con control C. Y el for true no hace falta que lo pongáis, podéis poner for tranquilamente y eso también hace lo mismo, ¿vale? Entonces, una cosa que se utiliza bastante en Go y también en C, pero es, digamos, bueno, si queremos salir del bucle, en este caso, en vez de colocar una condición aquí, se puede explícitamente salir del bucle. Eso utiliza un if, que sería este. Por ejemplo, aquí podemos poner, si la i es mayor que 10, break. Break es una instrucción que te saca del bucle. Entonces aquí dice, oye, mira, si la i, justo después de sumarle uno, si veo que es mayor que 10, pues ya me salgo, porque ya he hecho lo que tocaba. Hay alguna gente que considera más fácil razonar de una de las, de una manera o de la otra, pero bueno, esto es un poco a gustos. Creo que tienen su mérito cada una. Ah, me he dejado una cosa importante, que es que no podemos obviar las llaves, vamos a hacerlo bien. Ponemos así. If mayor que 10, break, ¿vale? A ver, esto es así, no, perdona, así. ¿Vale? Hasta 10, ¿vale? Ese sería el programa corregido, pero eso implica que el for también tiene una versión en la cual no hace falta ni poner la condición, porque se asume que es true. En general, el for nos permite hacer bucles y hacer repeticiones de cosas, el número de veces que nos interese controlado por la condición, o en este caso, por un break que te permite salir de él.